El comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, señaló que con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia, todas las dependencias y entidades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como las de los tres niveles de gobierno, estarán obligadas a informar sobre los gastos de publicidad y de comunicación social. Al participar en la presentación del informe Libertad de Expresión en Venta, Acceso a la Información y Censura Indirecta en Publicidad Oficial, elaborado por Artículo 19 y Fundar, el comisionado explicó que no será necesario presentar solicitudes para conocer sobre esos gastos, pues por obligación expresa de la ley, esa información deberá estar disponible en los portales de todos los sujetos obligados. Estas solicitudes de información, en el buen sentido de la palabra monstruosa, es esta carga de trabajo que ustedes vienen desarrollando y que afortunadamente, insisto, gracias a este estudio, han colocado el tema en la agenda, en principio ya no las van a tener que hacer, porque esa información primaria va a estar disponible y tiene que estar disponible a partir del próximo mes de mayo del 2016. Joel Salas anunció que el INAI y Fundar trabajan en el proyecto Transparencia en Publicidad Oficial, en el que se contempla implementar una herramienta tecnológica de software libre y código abierto para transparentar los gastos en la materia. Gracias por ver el vídeo. Pretención DM Estable solo Gracias por ver el video.